¡Hola Vikingos! ¿Cómo están? El día de hoy, como pueden ver, van a pasar el día conmigo porque... Porque sí, porque yo quiero. Y van a estar viendo todo lo que hago en mi día y vamos a hacer varias cosas que tengo pendiente. Aquí está mi chofer y mi otro chofer. No se crean, este no maneja. Él se va allá atrás con su nana. Bueno, este, nada, para que nos acompañen en el día de hoy, espero les guste este video. Les mando un beso y ahorita nos vemos. Llegamos a nuestra primera parada. Venimos por un paquete que nos van a entregar que no les voy a poder mostrar hasta el final del video. ¡Vamos! Aquí tienes, señorita Victoria. Necesito que me firme un papel de entregado. ¿Y qué quieres? ¿Que te firme con el dedo? Dame el lapicero, por el amor a Cristo. Aquí tiene. Y listo. Ahora vamos camino hacia nuestra segunda parada. Allá nos vemos. Llegamos a nuestra segunda parada. Ya no les conté, pero la verdad es que vinimos a comer porque ya no aguanto el hambre. Y aquí mi chofer presente no me alimenta. Y mi mamá le dijo que como hoy le tocaba cuidarme todo el día, me tiene que dar de comer. Así que cuéntanos, Hugo. ¿A dónde nos vas a llevar hoy? Vamos primero por una hamburguesa. ¿No? ¿Se trató con una hamburguesa, Victoria? A tu mamá le gustan las hamburguesas. A mí me gustan las hamburguesas. Yo prefiero los chocolates. ¿Crees que le pueda poner chocolates a mi hamburguesa? Sí. Excelente. Primer soldado caído. Llegamos al lugar de las comidas, pero todavía como que no estamos seguros si hamburguesa o otra cosa, ¿verdad? Podría ser, no lo sé. Un espagueti. Un espagueti estaría bien, ¿no? Un espagueti estaría bueno. ¿Ustedes qué opinan? Comenten qué preferirían ustedes comer, si hamburguesa o espagueti. Otra cosa, comenten lo que sea. Vinimos a este lugar que se llama Plaza San Marcos, que miren, tiene un techo que es el cielo, pero en realidad no es el cielo, o sea, eso es falso. Igual que el amor de tu ex hacia ti. Pero bueno, el techo cambia hacia color... ¿Cómo es? ¿Cómo es que funciona el techo? Ah, bueno, a veces se pone de noche y a veces es de día. ¿Quién sabe qué te toque? O a veces te puede tocar los dos o a veces no te puede tocar. Bueno, te toca alguno, pero a veces está apagado. El punto es que miren qué bonito se ve. Y ahorita vamos a comer, ya pedimos. La verdad, yo pensé, pedí hamburguesa, pero terminé pidiendo carne con arroz. Me pedí una piña colada. Con alcohol. No es cierto, no tiene alcohol. A mí no me dejan tomar alcohol porque soy menor de la... No tomen alcohol, ¿eh? Eso no es bueno para ustedes. Está bien buena. Ya nos empezaron a traer la comida y el húguito estaba durmiendo hasta ahora mismo, pero tantito vio que trajeron comida y miren, ya se despertó. Yo me pedí carnita de arroachera, me pedí arrocito. Y platonitos. Y Hugo se pidió un aje de salmón que todavía no le llegan porque lo pidió de otro lado, pero ahorita se los enseño. Oye, es que fíjate que estaba mirando los helados, esos que están por allá. Allí hay unos helados. Vamos por un helado. O dos helados. No tuve que decirle, ¿vieron? Eso sí es un padrastro. Eso sí es un padrastro. Ya el Hugo me compró el helado. Oye, húguito, espérate, ¿por qué es para mí? Yo te voy a dar, pero espérate. El Hugo me compró el helado que me dijo que me iba a regalar, pero Hugo me lo quiere quitar. Ay, me lo quise a la mano. A ver, Hugo. Ay, espérate, ya te llené de helado, espérate. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Si está bueno, es así. No, quiere más. Solo un poquito. Listo. Es mío, ¿ok? Es mío, es mío. Listo, ya salimos de la comedera. El Hugo comió más que nosotros, ¿verdad, Hugo? Pero bueno, ahora vamos a buscarle un regalo a mi mami por el Día de las Madres, porque ya ven que se acerca. Entonces, Hugo, ¿qué le vas a comprar? Todavía no sé. Yo creo que quizás un vestido. No sé. ¿Qué opinas? Está bien. Yo digo que un vestido no estaría tan bien, porque, no sé, puedes... ¿Puedes regalarle un... Lo podemos regalar un PlayStation? Un... Este, un juego de sala, ya sabes, un cuadro muy bonito. Un beso. Y también venimos por un regalo para Vita, que anda bien hecho cosa de que, como ella también es la nuera, que Hugo le tiene que comprar regalo por el Día de las Madres por ser tan buena suegra. Esto está como para tu abuelita. No, esto está como para mi abuela. Oigan, venimos a esta tiendita a buscarle ropita a Luguito para la revelación. Y ahorita estamos viendo a ver qué le queda, pero él nada más, en vez de probarse la ropa, está coqueteando. Está bonita, ¿verdad? Miren. Oigan, venimos a traer al Luguito a Playtime para que juegue unos videojuegos. Luguito, ¿cuál quieres jugar? ¿Todos? El Luguito solo se les queda viendo porque no sabe qué hacer, la verdad. Pero yo sí voy a jugar varios y ahorita van a ver. Que parezca que es el Ricky. Ah, que probé. Buen tiro. ¡Venga! Viene ahí, buen tiro. Vamos, Hugo, tú puedes. Dale, Hugo, corre. ¿Qué pasó? Míralo, es buenísimo. Oye, ¿y si ganan, no los pagan? Míralo, está loco. O lleno de la policía, es buenísimo. ¿Será que ya tiene franquita? Uy, ya te cachó el perro. Uy, ya te cachó el perro. Venga, Vic. Piensa que son los secuazos del ruso. O la menzana. Y listo vikingos, ya llegamos a la casa Hoy fue un día súper divertido Y ahora sí les voy a mostrar Lo que es el paquete que nos llegó Y este Hugo, aquí mi asistente presente Hugo Me va a ayudar a abrirlo Ya como pudieron ver Oye, espérate Como pudieron ver aquí Ya saben de qué puede tratarse Oye Hugo, ayúdame Porque no puedo, no se me vaya a caer Esto es muy importante Hugo Hugo, por favor, espérate No importa Lo importante es que esto esté bien Y vean nada más Llegó nuestra placa de nuestro millón ¿Por qué dice Lady Sotolongo? Supongo que porque tu mamá es dueña del canal A ver Aquí debería decir Victoria Sotolongo Pero vean qué bonita está Está increíble Llegó nuestra placa del millón ¡Wow! Es hermosa Muchas gracias vikingo Esto es gracias a ustedes Muchas gracias por todo lo que nos dan Y todo lo que logramos Gracias a ustedes Los amo con todo el corazón Yo quiero mi placa con mi nombre Yo quiero una hamburguesa Oye, yo también quiero una hamburguesa ¿Me puedes traer una placa con mi nombre y una hamburguesa? Bueno, esperamos que les haya gustado mucho este video Vente Hugo, vente aquí conmigo Esperamos que eso es mi padrastro Esperamos que les haya gustado mucho este video vikingos Recuerden que pronto vamos a estar subiendo La revelación del embarazo de mi mami El bautizo de Huguito Para que se suscriban Y denle like a este video Comenten si les gustó Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Que se las vamos a estar dejando por aquí Los amamos con todo el corazón Gracias por pasar el día conmigo Los amo Que tengan bonito día Bye Estas son las mañanitas Que cantaba el Rey David Hoy por ser tu primer millón en Youtube Te las cantamos a ti Despierta vikingo despierta Mira que ya amaneció Que los pájaros cantan La luna ya se metió Muchas gracias por todo vikingos Se los debo todo Los amo con todo el corazón Son la mejor familia del mundo Espero conocer mucho más de ustedes Les agradezco todo lo que hacen por mí En verdad los amo con todo el corazón Y les mando un abrazo y un beso Los amo mucho Espero que les haya gustado mucho este video Bye Bye